¿Qué es un mol? Un mol de una sustancia es el peso molecular expresado en gramos Por ejemplo, ¿cuánto pesa un mol de agua? Sabemos que el peso molecular del agua, ¿cuánto era? ¿Te acuerdas cómo se calculaba o no? 16 más 2 por 1, el hidrógeno pesa 1 Como hay dos átomos, son 2 Y el oxígeno pesa 16, 16 más 2, 18 Pues un mol de agua pesa 18 gramos ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? Lo calculamos ayer sumando los átomos y nos damos 98 Pues un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos Y otro cualquiera Peso molecular de... El de la sal, el cloruro sódico Es 35,45 Y el sodio 23 58,45 Un mol de sal Pesa 58,45 gramos ¿Cómo? Una misma cantidad puede tener masas distintas O pesos distintos, Paula ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo paja o un kilo de hierba? Digo de hierro ¿Qué pesa más? Lo mismo Y aquí ¿Cómo es que la misma cantidad de distintas sustancias pesa distinto? Muy fácil Venga, vamos a coger tres animales Gallina Avestru Otro piso que ponga huevos Los jugadores del madrino Otro Venga Codorní, ¿no? También se compran huevos de codorní Una unidad para medir huevos Inventar Para medir huevos nada más ¿En qué se miden los huevos? En docenas Si no, una docena de huevos Tú comprenderás Que una docena De huevos Pesa distinto Dependiendo del tamaño del huevo ¿Sí o no? Una docena de huevos de gallina ¿Cuándo puede pesar? 500 gramos Por poner algo Y de avestru Yo qué sé 3000 gramos Y de codorní 100 gramos ¿Por qué pasa esto? Porque la docena Es una unidad de cantidad Son 12 de lo que sea ¿Vale? Entonces Si lo que sea Es más pequeño O es más grande Pesa más Y si es más pequeño Pesa menos Pues el mol Le pasa exactamente lo mismo Un mol Es 6,02 Por 10 elevado a 23 Unidades De lo que sea No es tantos kilos No es tantos kilos Sino un mol Son no sé cuántas unidades Entonces ¿Por qué un mol De agua Pesa distinto Que un mol De ácido sulfúrico? Lo mismo Por lo que Una docena De huevos de avestru Pesa más Que un huevo Una docena De huevos de gallina ¿Por qué? Porque los átomos Perdón Las moléculas de agua Son más pequeñas Que las moléculas De ácido sulfúrico Entonces Si yo cojo Un montonazo De moléculas De ácido sulfúrico Y el mismo montonazo De moléculas de agua Esto va a pesar más Que esto No veo ¿Seguro? Lo mismo ¿Y por qué? Pues este pesa intermedio ¿Por qué? Porque las moléculas Esta Tiene más átomos Que pesan más Esta pesa menos Y esta pesa intermedio Entonces Un mol No es No son gramos No son litros Es una cantidad Igual que una docena No son moles Ni son litros Si tú coges Una docena de litros De agua Si son litros Pero una docena En sí No es ninguna unidad Es una cantidad Que se usa Porque es útil No sé Porque las docenas Son útiles Para los huevos Pero son útiles ¿Vale? Supongo que de 10 en 10 No molaba Mejor de 12 en 12 ¿Por qué? Esta unidad Es tan grande Comparada con la docena Porque Los átomos Y las moléculas Son muy pequeños Entonces Para coger Una cantidad Válida Que tú puedas coger Con la mano 18 gramos 98 gramos Tienes que coger Un mogollonazo De moléculas Un mogollonazo Que es este Son trillones O cuatrillones De moléculas Entonces Sabiendo esto Y esperando Que te hayan enterado Yo te puedo decir Un moldejo Salud ¿Cuánto es? ¿Has visto Matrix o no? Si no se puede explicar ¿Un moldejo salud ¿Cuánto es? Son 6,02 Por 10,23 José Luis Es como si yo me clonara Y salían Cuatrillones De José Luis ¿Te imaginas? Cuatrillones Otro 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 Diciendo Estudia 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 Con respecto a esto ¿Qué te pueden preguntar? Pues te pueden preguntar Calcula ¿Cuántos moles De agua Hay en Imagínate que vas a la discoteca Y pides un botellín ¿Cuánto tienes? 250 centilitros 330 ¿Cuánto? 330 330 330 gramos de agua Fácil ¿no? Se puede hacer una regla de 3 Si un molde agua Son 18 gramos 330 gramos Serán X Tan fácil como esto Solo tienes que dividir 330 entre 18 ¿Cuánto es? 18,33 Entonces la próxima vez que vaya a la discoteca Puedes pedir En vez de un botellín Me pone usted 18,33 moles de agua A ver lo que te dice Si no te lo dice La hoja de reclamaciones No sabe usted Unidad de nina Bueno Pero Vale Yo Tú me echas Pero yo antes relleno la hoja de reclamaciones Aquí delante Y lo grabo Para subirlo Para reírme un rato ¿Sabes lo que es un mold? No Bueno Vale Sin problema Estaba lo famoso El tío que va pidiendo las cosas en moles Bueno Calcula Cuántos moles Hay en 100 gramos de sal La sal es clorurozódico ¿Vale? Entonces hago una regla de tres Si un mol de sal Son 58,45 gramos 100 gramos De sal serán X moles Vamos a poner 1000 gramos ¿Vale? Por llevarte un kilo Por ir al mercado Nada por culo también Por favor Me da 17,1 moles de sal Espérate un momento Que voy a grabar Lo que soy Lo que hemos hecho hoy ¿Te parece una forma útil De medir las cosas? A lo mejor para la vida normal Pero para Para otras medidas Y para Para otras medidas